mis amigos aquí un día más haciendo nuestra casita chicos yo no les mostré como había quedado el video pasado no les mostré como quedó ni la piscina ni el jacuzzi chicos pero ustedes son los que deciden y si chicos ustedes son los que deciden este es mi jacuzzi aunque quedó como tipo fuente y aquí la super piscinota de mi primo que no la terminó de llenar y tal vez hoy pueda hacer un video con mi primo pero es que chicos quería mostrarles como es que yo hago las cosas y si chicos aquí tengo mi mascota rayos en la vida real yo no se los he mostrado pero en la vida real se los mostraré algún día y es que chicos este anuncio va solo para ustedes porque gracias a ustedes le pude comprar por ir a mi perro en la vida real y que el pueda comer porque en la actualidad no tengo casi dinero chicos así que muchas gracias porque sin ustedes mi perralito no tendría un hijo y chicos dentro de otro video les diré a rayos y se los mostraré en realidad yo creo que es un perrito muy bonito todos los perritos son bonitos chicos sabes que en la realidad no se por donde empezar no se que hace chicos acá en la habitación de mi primo pero ya no entro en mi primo y si chicos de mica les había mostrado la granja así que hoy se los voy a mostrar aquí está la granja los mejores caballos de carrera aquí están los míos los míos son estos tres corrales y no he llenado sus corrales de allá chicos no he tenido tiempo tal vez hoy lo haga, tal vez no es que acá está la marranera de mi primo y acá los pollos acá los podemos ver los pollitos y acá los goles y aquí están los robos y aquí están los robos y aquí está donde viene esta cahota ¡Esta cosa es por que me la voy a comer! el Cate y aquí está y ya está y acá Aquí está el corral de vacas. Amigos, desde los cerdos para allá es de mi primo, así que esto ya es territorio en mi primo. Acá tiene los caballos de él, son hermosos. Aquí está el hotel. Tienen lecturas. Aquí vamos a ver los caballos. Muchos me dicen que muere la habitación de mi primo, así que la voy a mirar. Es casi que mi primo no tiene nada interesante, solo la cama y así. Tiene buen gusto, eligió aquí un mini armario y acá voy a estar con una cuevita, chicos. En un día voy a mostrarles los escondites secretos de la...